La Paz Ahora estamos viajando En catamarán Por todo el Delta Vamos a ver Unas lindas Lindos paisajes Vamos a ver a donde nos lleva Disfruten las imaginas Voy a esperar En fin, una linda ¡Ay una gaviaca! Vamos a pasar por un... Estaba siguiendo el barco Ahora vamos a pasar por el barco No, no esta muerto No esta muerto Ah no, esta vivo Esta vivo en semejante mubre Ah, es negro tenia que ser ¡Arre mía! Bueno, ahora vamos a pasar por el... Me siento en Titanic ¡Arre! No, vamos a ver Titanic ahí ¡Arre! Vamos a visitar las tres mansiones de los famosos Ah, despues nos paramos Si, que crece de... No, ese es el... ¡Adiós! El puto quería ser Titanic ¡Qué imbécil! ¡Ja, ja! Bueno, acá hay un... ¡Ja, ja! A ver... Ah, el barco, el Titanic El que esta hundido ¡Hola! ¡Ay para que estamos! No, no esta... Estaba en pausa, ¿no? Bueno, ahi... Hacia la derecha tenemos Al barco... Fantasma Aquí en la posición El escenario... ¿A dónde era? Ahí está el sasa ¡Ay, allá está el sasa! ¡Ay, allá está el sasa! ¡Ay! Es que el serotito no te corre Bueno... Estamos atropellando tiburones ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aaaaaa! La vuelta al mundo El pasajero que quieran vomitar por favor acercarse al pasillo Mire que lleno que están ustedes Don Fernand, Doña Britney, Doña X-Spierce y Don Ibson Este quedo bien La rama Ay, mira como quedo ¿Cómo lo llamabas? No, como tiro luchando, no se Igual que la rama Ahora voy a poner el tema de tita El español El español, y el lo va a cantar Yo no lo voy a cantar No, me da agua Voy a poner el... Para pa, para pa Para pa Ay, ¿por qué no vamos a comer ahí? Ay Ayúdenme, estamos saludando Están saludando Ah, ¿viste cuando ahora conocen a los estrellos? Como nosotros ¿Viste cuando viste el lugar que está en la estatua de la libertad? ¡Buena, turistas! ¡Bájate! Ya volvieron a la reina Si, lo mando a la reina Jajajaja Bueno, cada uno se te... Cada uno se te... Se lo enfoqué Eh... Ay, ya se va a cortar, bueno No se ve el sol para allá Vamos a la punta que ve el sol Bueno, ahora que vamos para el sol va a girar Jajajaja Pucha, no nos podemos Miren lo que es eso Bueno, cerró la ruta Bueno, acá nos despedimos Nosotros continuamos Con el hermoso viajecito en Catamarán La verdad que van a haber imágenes que se las van a perder Pero bueno Nada, será hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!